En un encuentro intenso, las escarlatas se quedaron con el título tras vencer a su rival de patio tres goles por dos. Venimos haciendo un trabajo muy grande, esto viene de tiempo atrás, son cosas que venimos cosechando y bueno, qué bonito tener estos frutos. Los goles de las campeonas estuvieron a cargo de Daniela Castellanos, Mariana Zamorano y Sara Martínez. El cuadro verde y blanco descontó con Valerín Loboa y Manuela Paví. Gracias por la gente que cree en el fútbol femenino, que le están apostando, que no solamente salen a través de un trino a decir que apoyan el fútbol femenino, sino que a través de las acciones demuestran que nosotras las mujeres estamos dando un paso adelante de la igualdad y el fútbol es una forma de mostrarlo. Durante un mes, la Copa Telepacífico permitió mantener el nivel competitivo de los equipos de la región de cara a la temporada 2023.